¡Largaron el premio Platinum Sail! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera por dentro del número uno, va estirando ventaja sobre el 13, el 15, viene ganando terreno por el centro de la pista del 12, a la quinta ubicación lo viene haciendo y gana ubicaciones el 11. Más abierto viene corriendo el 14, por el centro de la pista del 16. Los competidores van en busca de llave, la señora indicatoría de los 800 metros y va a haber lucha en la verantera. Abierto el 13, saca la cabeza de ventaja sobre el número uno, se viene arrimando por el centro de la pista del 15, a la cuarta ubicación ganando terreno el 11. Más atrás el 12, por el centro viene corriendo el 3. Este precede el 7, por el centro de la pista del 14, más abierto el 9, por dentro el 4. Desde el fondo lo viene haciendo el 5, los competidores van en busca de llave, la señal de marcatoria de los 400 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer el instante dominó la carrera, el 13 va estirando ventaja sobre el número 15, abierto viene atropellando el 11, por dentro el número 3. Últimos 250 metros, perdico y se va afianzando de la vanguardia, el 13 va estirando ventaja sobre el número 15, a la tercera ubicación el 11 descuentan los últimos 120 metros, perdico y se corre con el triunfo hacia el 13, se tira varios cuerpos de ventaja sobre el 15 y el 11, pocos metros, perdico fácil, se va a imponer el número 13, amplias ventajas a la segunda ubicación el 15, tercero el 11, cuarto el 3, y cruzar el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!